Bueno, este encuentro consiste en juntar autos de todas las marcas, los clubes, mayormente todos los clubes que vienen son de Córdoba y están participando gente de Vallehermoso, de Cosquín y de Carlos Paz. ¿Cuántos autos hay aproximadamente? Y nosotros tenemos 34 autos de diferentes marcas, ¿no? ¿Como por ejemplo, cuáles son? Y tenemos Ford, Peugeot, Fiat, tenemos Renault, todo consiste en varias marcas. ¿Por qué eligieron Carlos Paz para hacer este encuentro? Y la verdad, nosotros esto lo hacíamos en Córdoba Capital y hubo una oferta mejor para hacerlo acá en Carlos Paz por un lugar más bonito, un lugar donde tenemos asfalto y más vistosos y que la gente pueda disfrutar de las cosas lindas que hay acá. Por eso elegimos venir acá a Carlos Paz por primera vez. Es algo que se disfruta mucho también en familia, ¿no? Sí, sí, sí. Esto se disfruta en familia y bueno, como usted ve, acá se pasa toda la mañana hasta la tarde. ¿Cómo se pueden acercar a aquellos que les interese formar parte del club? Y bueno, nosotros estamos en Córdoba Capital, como decía mi compañero, nosotros nos juntamos las 22 horas todos los viernes en el CPC de Villa Libertador y bueno, de ahí tenemos la reunión y vemos las cosas que tenemos para hacer, o sea, siempre ayudar a un comedor, repartir ropa y dar algún alimento a algunos niños que están en las calles, ¿no es cierto? Y acá ahora organizamos el aniversario, la entrada es un alimento no perecedero para el comedor Corazóncito Contentos, que es de Córdoba Capital. ¿Qué otras actividades se deben realizar? Y juntarnos a trabajar con los autos, a hacer esas cosas, a bajar, a poner música y los viernes nos juntamos en un CPC de Córdoba, todos los viernes, la misa, como quien dice, de los viernes, con todos los chicos del club. A compartir la pasión, ¿no? Así es. ¿Puede ser que sea el primer encuentro de muchos que haga? Sí, puede ser que sea el primer encuentro de muchos, es el primer aniversario y vamos por más. ¿Qué auto tenés vos? Un Fiat Palio. También lo cuidás, lo luces. Sí, 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 tratamos de darle amor todos los días.